caseta vader este audífono de tres drivers dinámicos precio 32 dólares esta es la versión hi-fi o hi-res hi-fi creo le dicen vale 1 o 2 dólares más que la normal la normal no la traje porque la gráfica era igualito al trío y pronto y ahorita vamos a hablar del trío están los audífonos como suenan no me gusta ser muy técnico pues voy a explicar así rápido más o menos como suenan porque creo que van a ser unos audífonos que van a dividir mucho las opiniones son equilibrados en graves y medios con los agudos ligeramente elevados pero ligerito no mucho pero tienen algo muy curioso vamos a suponer que la gráfica equilibrada es así no es mi brazo así derechita que no es así pero suponiendo y agudos ligeramente elevados la manita bueno esta hagan de cuenta que suena así pero no está en el piso sino que está elevado o sea todo está elevado lo cual hace que suene como que todo muy adelantadito medio agresivo lo cual a mí me gustó mucho pero va a haber gente a la que no le va a gustar por eso creo que va a ser algo divisiva entonces mi conclusión bueno no como la firma todo está elevado pero equilibrado así es como suena está muy curioso graves bueno graves y medios los voy a poner juntos porque están equilibraditos ninguno sobresale aún con los switches ahorita les hablo de los switches los graves son rápidos no son los más rápidos que escuchado pero son rápidos y suenan bonito los medios están bien yo diría que a lo mejor hasta mejor que bien suena muy bonito si me gustaron bastante agudos aquí viene un problema para algunos y algo padre para otros como yo a mí me gustan los los agudos elevados entonces para mí están bien ahora no son tan elevados como por ejemplo en el pr3 que si están elevadísimos no tampoco están tan elevados como en el zs n pro 2 tampoco están un poquito más controlados pero aún así son elevados los switches está bien curioso porque tengo otros audífonos de caseta con switches en los cual se nota más el cambio y en este son muy tenues los cambios entonces yo a mi recomendación si eres sensible a los agudos bájale el switch 3 y 4 y bueno puedes bajar los 4 pero sobre todo el 3 y el 4 curiosamente el 1 y el 2 es para graves si subes el 1 la diferencia es mínima yo no escuché diferencia ya con los dos si se nota un aumento de graves pero no es tanto eres basshead no va a ser para ti te van a faltar graves igual con el switch 3 que es para medios y agudos lo subes y no se nota la verdad es que no se nota ya subiendo el 3 y el 4 ya se nota pero ojo si subes el switch 3 y 4 siento que quedan muy gritones entre medios y medios agudos hay canciones que si sabes que son medio sibilantes son muy agresivas tipo unas canciones como punk o banda ya si se pone muy agresivo arriba y a mí ya no me gustó entonces yo recomendaría con todos los switch apagados que suena muy bien que es la firma normal la equilibradita con agudos ligeramente elevados o con switch 1 y 2 arriba si es que te hacen falta graves se los puedes poner pero insisto es tenue amplificación a ver aquí empieza lo que yo diría que es lo malo del audífono porque el sonido a mí me gustó si necesita algo de amplificación con tu celular no va a sonar bien si suena en cuanto volumen pero falla mucho entonces aquí si recomendado un dongle DAC a fuerza aquí si esa fuerza con este me pasó algo que me pasó con el cese a trío lo probé y sonaba todo congestionado entonces qué qué pasa denle quemado es de esos pocos que si necesitan quemado este no necesita mucho este yo lo puse a quemar aquí en mi escritorio como unas 3 4 horas cambio lo puse a quemar otras 3 4 horas y ya no cambió entonces con 3 4 horas es suficiente con el quemado qué pasa trae mejor separación instrumental y eso le superas separación instrumental es buena no diría que es excelente pero es de buena a muy buena y la escena sonora a mí me gustó porque porque es cerradita o sea no lo tienes todo en tu cara pero está entre cerrar tiene detallitos abiertos pero es muy cerradita entonces te gusta un audífono con mucha acción este va a ser para ti de hecho yo lo estaba usando y suena hagan de cuenta que si pones este tus canciones tus discos suena como si estuvieras en el estudio como si tuvieras a tu banda en el estudio de grabación que es un estudio así pequeñito pero con buen sonido así suena entonces a mí eso me gustó comparación porque yo sé que me la van a pedir contra el csa trío este este cuando salió costaba 30 dólares este lo pueden conseguir por 20 este también está en 30 entonces lo vamos a tomar como que los dos cuestan 30 aunque este ya lo pueden conseguir más barato a ver recomendación a tú a ti te gustan más los graves ve por el trío el trío tiene graves más potentes buscas separación instrumental empate yo digo que tienen la mismita eres amante de los agudos ahí si sin duda ve por el vader tiene mejores agudos y más elevados ojo eres sensible a los agudos este está en la en la rayita yo diría que para que te vayas a la segura si eres sensible a los agudos mejor no vayas por el vader por si las dudas está justo en la línea en que creo que te puede empezar a lastimar entonces eres sensible a los agudos csa trío diversión aquí depende para ti que es diversión para mí los dos son muy divertidos los dos pero este está más centrado en graves el trío y este en medios y agudos entonces ahí depende de ti si escuchas mucha música con mujeres este pop kpop este o en si te gustan las vocalistas mujeres yo te recomendaría el vader si buscas algo más todoterreno porque en el trío también suenan bien solo que si es ligeramente mejor en el vader un todoterreno vete por el trío y pues yo creo que esto es ah bueno la otra diferencia es que en el trío si se notan más los switches aquí si con que muevas un switch se nota la diferencia y en el vader no en el vader a fuerza tienes que mover dos entonces creo que es un poco más sensible el trío y otro el trío necesita menos amplificación entonces si no quieres gastar en dongles o el que tienes es muy sencillito y no te quieres arriesgar vete por el trío entonces conclusión vale la pena o no el vader bueno físicamente es hermoso a mí me encanta cómo se ve y a lo mejor hasta por pura moda querer usarlo lo voy a estar usando este yo diría que es bueno por el precio o sea si vale lo que pagas vale los 30 dólares pero ojo eso es un poquito agresivo en los medios agudos si a ti no te gusta eso no vayas por él a mí me gustó mucho otro otro uso que le di fue para ver este videos de youtube suenan bonito porque te saca buenas voces y tienes suficientes graves como que para que si ves un trailer de una película o algo este lo disfrutes aún así quieres ver películas porque me han escrito muchos que ven películas con sus audífonos vete por el trío creo que te va a gustar más entonces a mí si me preguntaran solo tengo 30 dólares y voy a comprar uno mi recomendación en general sería el trío solo que tú seas muy fan de esta firma que te digo que es equilibrada pero todo elevado si yo sé que suena contradictorio pero así suena vete por los vader creo que no te van a decepcionar son muy buenos pero ojo no es para todo público por eso no le doy así como que el sello de batallón de ve y cómpralo porque yo sé que va a ser para cierto público y si les digo vayan a comprarlo me van a llegar la mitad de comentarios diciendo que está muy bueno y la mitad que lo odiaron entonces yo creo que este por eso va a ser uno que va a dividir mucho opiniones a mí en lo personal sí me gustó pero ojo a mí me gustan los agudos elevados insisto no son tan elevados como el pr3 para que no se asusten pero si son ligeramente elevados y con mucha acción te gusta la acción en tus audífonos este es el bueno sale aún así yo como recomendación del canal sigo poniendo al csa trío creo que es más todo terreno aunque la verdad pues vean el diseño a la verdad que si está mucho más precioso el vader si tú a ti te importa mucho la estética yo sé que hay mucha gente como yo que a veces compramos un audífono porque se ve bonito este está bien precioso hasta para un regalo pero bueno hasta aquí llegó la review muchas gracias vienen dos unboxings la próxima semana y viene la review del caseta merga y que más viene pues hasta ahí los dejo para que se queden picados y le den clic a la campanita y nos sigan muchas gracias nos vemos la próxima semana el batallón el batallón